¡No soy la fuerza de la! ¡No soy la fuerza de la! Quedamos en deuda con la gente, con todo el mundo, con los dirigentes, con Pasarera, me parece que con todo el mundo. Pero sí nos quedamos tranquilos de haber dado el máximo, de haber trabajado con los jugadores de la mejor manera, y en ese sentido me quedo muy tranquilo. A pesar que la gente la vi muy disconforme, para mi punto de vista, demasiado. Pero bueno, a este juego lo entendemos, sabemos que hay presiones para estar en este club. Sí agradecerle por el apoyo del inicio, como lo hicieron. Pero el fútbol tiene estas cosas, y también tiene revancha. Y yo estoy acostumbrado a esto, por eso le pedí tranquilidad a los jugadores, porque sé que de estas frustraciones pueden salir cosas importantes. La intención nuestra era de pasar el turno, y me siento muy orgulloso de estos jugadores, porque han entregado todo. En un partido donde, en los 180 minutos, tanto en el partido de ida, como principalmente en el de ida, que se vio que los dos equipos eran muy parejos, que hubo una lucha con respecto al primer partido, y que me parece que los dos equipos se habían ilusionado de pasar. Nosotros también, por las ocasiones que tuvimos, cómo lo jugábamos, cómo lo planificábamos, cómo lo conocíamos a Lanús. Entiendo a la gente, porque estaba ilusionada de pasar, de clasificar inmediatamente para la Copa Libertadores, pero vieron que el fútbol argentino no es tan fácil, y a nivel internacional tampoco. Sí que quedamos en deuda, como sabemos todo, pero seguramente analizaremos todo con mucha tranquilidad. Creo que esto no va a cambiar la historia, al contrario, esto te tiene que dar motivo para seguir trabajando, seguir analizando bien las cosas que te has equivocado, y eso nos hace crecer como hombre, como persona, eso es fundamental. Pero sí, todo lo que hemos hecho desde que estamos acá, yo me siento muy contento, a pesar de esta derrota que nos duele a todos, pero yo estoy muy contento con los jugadores, con el trabajo que hicieron. Vinimos a atacar, a hacer un partido vertical, donde salió, y estuvimos claro ahí arriba, y por suerte se pudo sacar una buena ventaja. Acá no es si River hizo o no hizo, es lo que hizo Lanús, que fue contundente, que fue efectivo, que aprovechamos las situaciones, y que no lo dejamos jugar, presionamos en todo momento, y bueno, eso hace que por ahí al rival se le haya complicado bastante para entrar. Sabíamos que River tenía la obligación de salir, más allá de que nosotros no habíamos convertido en gol, pero en su cancha iba a salir a tratar de hacer un gol. Creo que, salvo esos dos o tres minutos que propusieron, pero no tuvieron situaciones claras, nosotros vinimos a buscar la clasificación con nuestro planteo, y lo pudimos hacer. La clave creo que fue esa, la intensidad con la que jugábamos, sabíamos que si lo presionábamos a River y no lo dejábamos jugar, por ahí pasaba la clave, y bueno, también con el gol tempranero creo que fue todo más fácil. Y de taco, ¿no? Y de taco, del pulpo, ¿no? Ahora lo más importante es que tenemos arsenal y que estamos en semifinal de la Copa.